...y no, dice así, se titula La Chana, un, dos, tres, un, dos, tres... Caminito de Tejares, me diste las avellanas Cacheona, 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 todas me salieron panas Ay, chara, chara, como te gusta la avellana Ay, chara, chara, como te gusta la avellana Ay, chara, chara, va, y la pocha va, y la jala, arriba Y a la puerta de la chara, tocaban el tamboril Por ver si la chara, chara, se salía a divertir Ay, chara, chara, como te gusta la avellana Ay, chara, chara, va, y la pocha va, y la jala Ay, chara, chara, como te gusta la avellana Ay, chara, chara, va, y la pocha va, y la jala Y una vez que te quise, su barrio me lo subió Cómo tiene el genio así, todo lo descompusió Milán por llamar, milán sana ¡Gracias! 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 El afilador afilo navajas, puñales, cuchillos, también afilo voces y colvillos, y si alguna moza quiere algo más afilar, se la afila primero delante y luego por detrás. Esta es muy buena, se la dedico siempre a mi mujer. A ver si mañana que esta se la dedicas. ¡Gracias! Todas las mujeres tienen un callejo muy oscuro, por eso los hombres tienen una vela al lado del culo. Esta también es muy buena. La almozar de peralejos, gastaban bragas de hoja lata, pero los mozos eran muy listos y tenían siempre abrelatas. ¡Ope, Alfredo! Y una vieja se sentó, y en una piedra caliente, y cuando se levantó, tenía chala permanente. Mi abuela me tiene dicho que no baile lo agarrao, porque dice que se junta peralejos con Bilbao. Pican, pican, pican los mosquitos, pican con gran disimulo, aquí arriba en la cara, y otros pican en el culo. Al nombre yo lo comparo, como el pez del bacalao, que si le quitas la cola, le quitas lo más salao. Las mozitas de este pueblo tienen el chichipelón, de subir a las encinas y bajar al resbalón. Esta la aprendí en Santander. Si tú quieres lotería, bájame los pantalones, y te tocará a ti el gordo, con dos aproximaciones. Las mozas de Peralejo, a la entrada Peralejo, hay una inmensa laguna, donde se lavan las guapas, porque feas no hay ninguna. ¡Arriba! 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 ¡Arriba!